qué tal amigos hispanoparlantes otra vez bienvenidos a otra revisada de DrorJules y soy yo aplauso 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 como no ya ya y seguimos con combiner wars que en especial con los componentes de bruticus o bruticus o fruticus o como le quieran ustedes decir que no hay problema y seguimos con este muchacho que es muy controvertido se llama con que es brawl de combiner wars y combiner wars combiner no combiner wars bro ok que sabemos que su modo es un tanque y es un bonito tanque está padre tiene aquí abajo cuatro rueditas bueno por si se ve aquí aquí abajo que se pone que han de rodar bien aquí en esta superficie no si por si tenía que cambiar de suelo aquí en el estudio verdad entonces pues este es brawl aquí esta es su arma combinadora de mano pie se puede quitar o poner de ahí digo para que se vea como más tanque pues se ve así ahí me agradamos como se ve así pero bueno vamos a verlo así tiene un gran y un gran detalle de esculpido porque pues si se ve que es como un tanquecito vamos a abrir la toma verdad pues para que vean de lo que estoy hablando tiene un gran detalle de esculpido se ven sus oruguitas sus llantitas muy padres la verdad aquí de frente igual tiene todo esto tío y hace mejor un tanque de guerra aquí tienes las entradas las salidas todo eso muy padres la verdad aquí pues ya aquí ya se le ven los chones porque pues ahí se le ven este pues es la parte de atrás del tanque entonces pues ahí se ve toda la este entramado que usaron para que pues el plástico no perdieran fuerza y se pudiera combinarlo entonces pues bueno para atrás ya vieron bien así ya lo vieron bien así para transformarlo es muy sencillo y muy controvertido vamos a quitarle sus su torreta esta esta que se puede usar como arma vamos a levantar toda esta parte así y vamos a separar las pies las pies como ven son es para acá sale para acá para abajo y acá ahora vamos a vamos a atorar los pies como aquí tiene una dos pivotes aquí tiene entonces va a tiene que cazar perfectamente así ya vieron ahí ok si no me entendieron pues porque yo tampoco me entendí vamos a cerrarlo vamos a hacer que ésta se línea este pedazo de plástico que estoy señalando aquí acaba en medio de estos dos que tiene aquí para que se atore la pierna muy bien muy bien entonces ya tenemos las piernas no vamos a separar aquí así muy bien vamos a rotar vamos a acomodar esto para que estos van a ser sus brazos verdad ahí ya se le ven sus brazos bien pasamos la oruga hacia atrás si la pasamos para atrás aquí tiene unos postes aquí tiene un poste y aquí para acá van a ser ustedes pues no están viendo nada exactamente porque no están viendo nada porque no a ver la toma desde el momento que estaba así la pasamos hacia atrás y la atoramos en los postecillos que vienen ahí muy bien ahora viene la parte que es como medio complicada porque se supone que esto debería de de bajar completamente para que se convirtiera pues no sé no que cerrará de esta manera pero pues no aquí lo hicieron como un acordeón entonces la manera oficial es que esta parte de aquí caza exactamente en un agujero que está aquí y ya vamos a zafarle sus piecitos así para que nos dé esa posibilidad y vamos a zafarle su cara y ahí está brawl muy controvertido y a la vez bonito qué cosas no así como yo este lo vamos a dotar wow de sus armas verdad pues si no pues con qué se va a defender ponemos su pistola y su su otra cañón más mamuco ya lo vieron bien entonces pues vamos a la hora de hacerle su zoom verdad para que pues se vea mejor verdad entonces pues vamos a hacerle zoom y vamos a empezar con sus con su cara digo si digo tiene su característico visor rojo como les comentaba para que pues veamos que es del lado de la maldad hay su mini loguito sus piernas sus pies que pues nos dan mucha posibilidad con esos pies que tiene ahorita les muestro por qué vamos a verlo así es de perfil muy equilibrado la verdad bueno ahorita porque está borracho pero cuando viene sus cinco sentidos se queda bien tiene aquí entonces sus pies como les comentaba pues se separan de esta manera pero pues eso nos da amplio rango de movimiento verdad porque lo podemos poner así podemos jugar acá o sea que lo podemos poner acá hasta corriendo así como que como en ilustración japonesa así que lo sacan ándeles así ya vieron se ve bien se ve bien no le no le hago el feo más que ese problema de la cadera que tiene y yo creo que pues ni con cirugía debe quedar no sé si la versión de Takara traiga corregido ese problema pero bueno y ahora para convertirlo en lo que viene siendo el pie pues hay que volverlo a transformar su modo vehículo ahí está vamos a hacerlo súper rápido vamos a bajarle acá separamos acá le ponemos sus acá sus acá y acá volteamos ahí está subimos todo esto acoplamos acuérdense que también se puede convertir en una mano pero ahorita pues sabemos que el modo oficial The Brawl se convierte en un The Brawl sí The Brawl se convierte en un pie Brawl exactamente si se llama igual que el Brawl de la película ahí está si acaso lo único que hacemos es se sugiere subir a esto igual también aquí tiene unos hoyitos para que case entonces lo atoramos ponemos un cañón así sacamos el conector y extendemos obviamente esto para que se pare así y voilà lo tenemos en modo patita vamos a verlo ahí está su modo patita recordemos que estas figuras tienen muy buena estabilidad se verían mejor con el add-on pero bueno y otra cosa es que también tengo un poco de problema distinguir este color aquí se ve como verde y después la luz se ve como café oscuro entonces no entiendo que color sea según yo es verde aquí no sé cómo retrata bien creo que retrata igual pero bueno bueno amigos pues yo me despido ¿verdad? vamos a dejar pendiente las figuras que vienen no es cierto pendiente no ahí vienen y nos vemos en la siguiente porque saben que porque miren aquí aquí espantan o no entonces pues ahí nos vemos y gracias bye chau